En el marco de la fiesta de la Asunción de la Virgen y la celebración del Día del Trabajador del Taxi Colectivo, se reunieron en el Santuario Nacional de Maipú cerca de 3.000 conductores provenientes de distintas comunas de la región metropolitana. Ante la masiva concurrencia de trabajadores de este rubro, la máxima autoridad comunal, Cristian Vitori, y el rector del Templo Votivo de Maipú destacaron la importancia de esta celebración. Estamos acelerando 35 años de algo que ya se ha transformado en una identidad de Maipú como es el Día del Trabajador del Taxi Colectivo, local de Maipú. Es una forma de recuperar por un lado el sentido del trabajo y segundo, cómo las familias están unidas a ello. En Maipú existen 20 líneas de taxis colectivos que realizan 59 servicios, es decir, cerca de 2.300 taxis colectivos, agrupados en dos gremiales de similar tamaño, la Federación de Sindicatos de Taxis Colectivos de Maipú y la asociación gremial El Conquistador. Yo pienso que aquí tiene mucho que ver la unidad que tenemos nosotros los taxis colectivos. La gente está contenta, encuentra bonito, encuentra bonito que venga la autoridad, que estén con ellos. Con 35 años de historia, esta celebración tiene su origen en la Asociación Libre que realizan los colectiveros entre su actividad y la festividad religiosa que celebra la Asunción o Tránsito de la Virgen.